Demos la bienvenida al gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. Gracias. 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 Buenas noches, demócratas. ¿Es una gran convención o qué? Me gustaría comenzar con el permiso de ustedes. Empiezo esta noche al reconocer a mi padre, a quien perdimos el año pasado. Él fue un gobernador de 12 años del gran estado de Nueva York. Mario Cuomo dio el discurso principal en la convención de 1984, que para muchas personas definió los valores y los principios del Partido Demócrata y me dio instrucciones a mí cómo llevar mi vida profesional como oficial elegido. Y le encantó ser demócrata. Habló de la elección de 1984 y fue importante porque se trataba de dos filosofías opositoras. Más de dos personas. Aún más profundamente está en juego este noviembre. No es cuál persona o partido gana o pierde. En juego en esta elección, mis amigos, es el alma de Estados Unidos. Ahora, la semana pasada escuchamos a los republicanos poner su, explicar, proponer su estrategia. Desafortunadamente no ofreció nuevas soluciones. Pero es claro que su plan es de incitar el temor y poner chivos expiatorios para todos nuestros problemas. La campaña Trump está haciendo un mercadeo de una gran distracción, usando los temores y las ansiedades de la gente para impulsar su candidato. Su mensaje se trata de tener temor de la gente que es diferente, diferentes religiones, diferentes colores, diferentes lenguajes, idiomas. Detengan la inmigración y ellos creen que automáticamente va a levantarse la nación. No es correcto. Es una división. Es un delirio. Y tenemos que exponer la verdad ante la gente de esta nación. Ahora, los republicanos están sufriendo de pérdida de memoria de corto plazo. Al menos que los republicanos todos sean indígenas estadounidenses, todos son inmigrantes de una forma u otra. Si escuchamos a los republicanos, recortarían en pedazos, desprenderían este país en pedazos y volverían uno al otro y tomarían la mejor fortaleza de este país, que es nuestra diversidad, y lo harían debilidad. Y no vamos a dejar que eso pase a nuestros Estados Unidos. Ahora, mis amigos, el temor es arma potente. Puede animar y motivar y hacer que la gente grite y clama. Le puede llevar a alguien al poder, pero el temor nunca ha educado a un niño, nunca le ha dado trabajo a nadie, nunca ha edificado un hogar, y nunca ha construido una comunidad, y nunca va a desarrollar una nación. Y que recuerden, cuando ellos venden el temor, el temor no es la fortaleza, el temor es la viabilidad. Y no importa lo fuerte que grita uno, nuestros Estados Unidos nunca es débil. Los republicanos dicen que quieren hacer grande a Estados Unidos nuevamente. Ellos dicen que quieren llevarnos al antaño, al antaño tan bueno. Yo quiero saber a cuál antaño nos quieren llevar, que sea tan bueno. ¿Nos quieren llevar antes del acta de la ley de derechos civiles, antes del sueldo mínimo y leyes de protección al trabajador, o quieren llevarnos antes de Roe versus Wade? Nuestra visión es diferente. No vamos atrás. Vamos adelante. Ellos dicen que quieren hacer grande a Estados Unidos, más grande que nunca. Nosotros decimos, no han visto nada todavía. Vean lo que vamos a hacer nosotros con Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos está grande ahora? ¿Ustedes creen que Estados Unidos es grande ahora? Imagínense lo grande que puede ser Estados Unidos cuando cada niño pobre y rico tenga una educación completa para desarrollar sus talentos divinos. Vamos a ser sinceros. Ahorita en este país tenemos dos sistemas de educación, no pública y privada, pero rica y pobre. Y uno va a la escuela en el lado rico de la ciudad y puede ver cómo en el primer grado todos los niños tienen computadoras portátiles. Y uno va a una escuela en el lado pobre de la ciudad y va a ver un detector de metal que es el equipo más sofisticado que hay para llegar al aula. Eso no es una educación equitativa para cada niño. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es fuerte? Imagínense lo fuerte que vamos a ser cuando de verdad seguimos la sabiduría de Martin Luther King, cuando juzgamos a la persona por el contenido de su carácter moral y no por el color de su piel. Imagínense lo fuerte que vamos a estar al entender que... que cuando todo el mundo puede compartir de la misma mesa la fortaleza que vamos a tener cuando el gobierno tiene la fortaleza para luchar para la libertad. Que la palabra más fuerte no es odio, es amor. Sabemos nosotros lo que los republicanos van a decir. Los republicanos van a decir, bueno, esos demócratas, ellos son simplemente soñadores. Ellos no pueden hacer funcionar eso. A lo mejor seamos soñadores, pero también somos hacedores. Franklin Delano Roosevelt levantó la nación de la depresión. Kennedy llevó al país a la luna. Johnson dio seguridad a todo el mundo. Y el presidente Obama dio atención médica para 20 millones de estadounidenses sin seguro médico. Y Mario Cuomo era soñador también, pero nuestro gobierno progresista está funcionando en Nueva York. Elevamos el sueldo mínimo a 15 dólares, la cantidad más alta del país, porque insistimos en la justicia económica. Nosotros aprobamos el permiso familiar pagado, porque todos los trabajadores merecen la dignidad. Estamos reconstruyendo la clase media y estamos trabajando de la mano con los sindicatos, porque la clase media es el corazón y la mano fuerte de esta sociedad. Y estamos protegiendo el medio ambiente al prohibir el fraccionamiento, el fracking, porque es el único plan que tenemos. Luchamos, luchamos en contra de la NRA y ganamos, y nosotros hemos prohibido armas de asalto de los locos que están matando a unos entes. Y nosotros aprobamos la igualdad de matrimonio, sin importar el género. Y lo hicimos no porque la Corte Suprema indicó que deberíamos hacerlo legalmente, pero la gente creyó que moralmente era nuestro deber. Ahora, estos no son sueños, estos son realidades. El gobierno progresista funciona, y lo hemos comprobado que el gobierno progresista funciona. Lo hicimos juntos, sin dejar a alguien afuera ni a alguien excluido, porque creemos que todos estamos entrelazados, todos estamos interconectados. Somos uno. Nosotros decimos que hay un corazón que nos une a todos, y esa cuerda nos une a todo un tapiz. Y cuando todos nos elevamos, todos vamos arriba. Y cuando todos estamos pisados, todos vamos abajo. Ellos dicen que el gobierno no puede funcionar, y nosotros sabemos que sí puede funcionar. Lo hemos visto de cerca, hace 15 años. El 11 de septiembre, nosotros vimos muerte y destrucción. Y vimos horrores inimaginables y crueldad. Pero también vimos otra cosa, mis amigos. Vimos la unión de este país como jamás se había unido antes. No eran ni californianos, ni texanos, ni neoyorquinos. Éramos estadounidenses. Ni independientes, ni republicanos, ni demócratas. Estadounidenses. Ni éramos judíos, ni cristianos, ni musulmanes. Éramos estadounidenses. Ni negros, ni blancos, ni morenos. Éramos blanco, rojo y azul. Los únicos colores que importan en Estados Unidos son los colores de la bandera de Estados Unidos de América. Y en ese momento, en ese momento, nosotros fuimos uno y logramos la comunidad y apoyamos el uno al otro y apoyamos a la familia. Fuimos como familia, lloramos juntos y pasamos duelo juntos. Nos levantamos y reconstruimos juntos. Y eso fue lo mejor de Estados Unidos. Hoy día, hoy día, el edificio de libertad está como nunca antes. Y es un monumento al hecho de que cuando este país se une, no hay nada que no podemos lograr. Y no hay nada que no podemos hacer. Nosotros decimos, y pluribusumu, de muchos, uno. Eso es el propósito de fundamento de este país, la promesa para esta nación. Hillary Clinton es la persona para hacer esa meta realidad. Ahora, pasé ocho años en la administración Clinton. Trabajé todos los días con Hillary Clinton. He ido a todo el mundo con ella. He visto a ella en la frente en sus buenos días y los malos días. Ella se puso en el escenario del mundo y dijo que los derechos humanos son derechos de mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Ella luchó para la atención médica para todos los estadounidenses como secretaria del Estado. Ella reparó la reputación de Estados Unidos en todo el mundo. Y mis amigos, ella no solamente va a quebrantar el techo de cristal para mis hijas y las hijas de ustedes y hacer un nuevo modelo para toda una nueva generación de mujeres. También tiene la visión y la experiencia para ser una fuerza de transformación para este país. Va a unificar, no dividir. Y ella va a llevarnos adelante juntos como uno. Por eso, tenemos que hacer que Hillary Clinton sea la próxima presidenta de estos Estados Unidos de América. Mi último punto, mis amigos, eso fue la esencia del mensaje de mi padre en 1984. Y ese mensaje no tiene ni fecha ni hora, perdura. Y él fue el orador para las mejores eras de este país. Papá, esta noche, donde sea que estés, y creo que sé dónde estás, en este momento de temor, ayuda a este país a recordar lo que verdaderamente nos hace grande. Un país bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias.